No temeré, no temeré Su ara y su callado aliento me infunden En él confiaré, solo en él confiaré Soy una ovejita del rebaño del Señor Nada a mí me falta porque él es mi pastor En delicados pastos él me hace descansar Junto a aguas de reposo siempre me conducirá